Y se mueve la pelota, aficionados que viven la intensidad del fútbol, Arbeloa, que vire. Un pase para desbaratar al rival, ahí la puede conseguir. ¡Tranquilo, tranquilo, hombre! ¡Viva! Aquí puede haber una oportunidad. Una oportunidad para el Barça. Javi Alonso. Javi Alonso. Benzema. Uh, porque tenía el negro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! 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 Igual que la otra, igual que la otra de arriba, ya. ¡Jajaja! 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 lo malilla en el viejo tipo. Finche negrote. da... ¿Ves! Jajaja. Javi Alonso. Es profundo. ¡Siąge! No puede soltarla. ¡Maravit viene saque de banda! ¡Uh! ¡Nasssss! ¡Eh! ¡ 힘! ¡Es una Nicolata! en el área que quiso hacer al mago merlín es comparado saque de banda para el barcelona javi este hombre es un jugador muy completo en mi opinión es el sueño de cualquier delantero allí tiene el balón messi llega el balón el buen disparo ese disparo no desaprovecha la oportunidad de tirar esta distancia aunque ahora los defensas deberán apretar la marca que si no hay que seguir intentando enrique ahí se quedó en simplemente un intento bien cabrón y quedarse sin la pelota javi alonso que dirá por presión pepe sergio ramos pepa marcelo ahora pueden atacar me llegó el tobillo chingada madre a cerca y se queda con el balón messi ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! Sergio Agranda El nuevo Era fuerte ahí, era penal Javi Piqué Ya no se está el hijo de Piqué Aquí, güey La que sigue por fuera ¡Vámonos! ¡Solo! Marza tiene la oportunidad Me queda claro que está bien indicado Marcelo Pepe Pepe Kevira El de ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota ¡Vámonos! ¡Un peón! ¡Es un peón! Nada, 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 nada Esto es un jugano bien violento De media altura Es una paletita que le pusieron al porter Y se viene el negrote Un poco de lucha por el balón Esta barrida la puede marcar el árbitro como penalti Marcelo Ahora Barcelona con el balón Se la regresa el arquero Tique Mascherano Javi Mascherano Y no wey Hermosa acción No miré al de arriba No miré al de arriba ¿Sabes que la mencionaban así nomás? Paso Ya Ya Que falla tan lamentable del arquero Es increíble Ricardo La verdad es que para dar risa Por lo menos el disparo iba en dirección al arco Enrique Y arranca nuevamente el partido Estamos 1-0 Acerano Reventando la jugada Carga y la pelota es suya Messi Pero no Raja madre Buena oportunidad Marocelo No lo alcanza nadie No lo alcanza nadie No lo alcanza nadie Que técnica Y que servicio cruzado Eso es medio gol señores No lo alcanza nadie No lo alcanza nadie No lo alcanza nadie No le gustó eh Sacó una tarjeta amarilla Uy wey Me vi Me vi El balón wey Después de tirar Mira El balón Jajaja 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 Está bien cochino Loco Más Xerano Villa Lo tiene Bueno En anticipo Jugando por fuera Piqué Messi Es una clara Arbitro Silva El final De la primera mitad Este hombre Tiene Cualidades Excepcionales Para el pase Ricardo Sabe poner el balón Con gran exactitud Una pena Enrique Que esa pelota No terminara Dentro de la portería Cala Dile piquela Aficionados que viven la intensidad del fútbol Tremenda entrada La que está haciendo Xavi Messi Y Pepe Lo detiene En su zona Agraje Buen pasecito Para meterse Se la están ganando Fácil Sin problemas Sin problemas La carga y se la lleva cerca del área Más Xerano Fóbregas La intercepción justo a tiempo El Camp Nou, mi querido Ricardo ¿Qué recuerdos tengo aquí en el Camp Nou? Nadé la Copa del Mundo de España 82 Y me tocaron partidos excepcionales ¿Te acuerdas de esto? ¿Quién puede llegar? Se desvía y sale fuera Real Madrid con tiro de esquina El jugador la cabecea Se tiró y cayó en las manos del arquer Gana bien por fuera Este en el pase Buena bloqueada Tiro de esquina para los merengues Ya lo he aprendido Y no lo alcanzó Y no lo alcanzó Los defensivos necesitan hacer presencia A la verga A la verga Puede ser una oportunidad legítima importante Javi Dani Dani Alves La defensa se queda bien por el centro Dani Alves Messi Messi Kevira Va entrando por el costado No hay problema No hay problema Mas Gerano Kevira Barcelona tiene la pelota Javi El árbitro marca ¡Sí! ¡Ándeme! ¿Sú me tateaste? Salen con la mira chueca Y si siguen desaprovechando Ricardo No van a llegar a ningún lado Ambos equipos están haciendo Algo de ajustes El árbitro asistente indica bien la regla 11 En el fuera de lugar Buena recepción, ahora puede avanzar Bien el árbitro le indica la regla 11 En el fuera de lugar Y siempre me fijo Javi ¡Lo gané! ¡Estoy en el saldo! ¡Estoy en el primero! ¡Lo voy a ver con el fuego! ¡Se va a regalarla! ¡El balón sale de desvió! ¡Sola! ¡Ey! ¡Qué pedo para mí! Ahora Barcelona con el balón El pase de la pulga Missy es cortado ¡Pegadito a la banda! ¡Gana el balón! ¡Bien! ¡Mientras la marea! Sigue el balón, sigue, sigue con ella El jugador sigue, 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 sigue ¡No güey! ¡Qué pedo! ¡Qué malo que ha salido teniendo el cambio! ¡Es el primer de la decisión! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¡No, güey! ¡No, güey, no! Una bien merecida, bastante. ¡Ay, qué bueno que estuvo! ¿Se ha el mejor jugador del partido? Yo creo que sin duda, ¿eh? Higuaín. Que vire. ¡No, güey! Y la, 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 la. ¡Ah! Javi Alonso. No creo que pueda notar desde ahí. ¿Y qué pido? Higuaín. Bien en la entrada. El balón quedó suelto. ¡Excelente tamponazo! ¡Ay, güey! ¡Messi! ¡Aca! ¡Barrida de violencia! David Villa. Y otra vez se vieron aquí. Llega su compañero. ¡Eje! 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 ¡Elo es mucho más! Está bien comprado el partido ¡No te valga la otra! ¡No te vayas! ¡Secreto 1! ¡Vamos, infonio! ¡Peligro! ¡No, no va a ver el puerto! ¡Pase equivocado! ¡Vole! ¡La mandaron al terreno! ¡Sólo! Y luego el alcanza todo abierto Y luego el alcanza todo abierto Y luego Y luego el alcanza todo abierto Y luego el alcanza todo abierto Y luego el alcanza Pégale Ahí la defensa impone condicion Puyol Puyol le padece tirando al alcanza Una ventaja clave Ya estaban por detrás de la clasificación Y la derrota de hoy es lo opuesto A lo que necesitaban para subir Al primer puesto de la liga De modo, habrá que luchar ¡Suscríbete al canal!